Ayer leí tu carta, tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron, no pude ver más Lloré como un gran niño Lloré, sí, de rabia y dolor De rabia, porque te burlaste Y de dolor por mí Porque yo sé que no volverás 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 Serás como un recuerdo Con algo de miel y de hiel Serás como una nube Que me ocultó el sol Porque yo sé que no volverás 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 Yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás